Jesús Alegría, vocero local del Frente Amplio, reveló que la lista de candidatos al Congreso que circula en las redes sociales y fue publicada en algunos medios no es oficial, podría sufrir variaciones de aquí al 10 de abril. En este momento en realidad el Frente Amplio todavía no ha revelado la lista, no ha salido oficialmente desde el Frente Amplio una lista, lo que hay es una tendencia de algunas personas que están difundiendo una información que todavía es propia del movimiento. Seguramente en los próximos días el Frente Amplio es como espacio orgánico, vamos a emitir algún comunicado y obviamente habrá algunos ajustes por el tema también de invitados y también por el tema de la cuota de género y otros aspectos de carácter político que estamos evaluando en realidad. ¿Vale a decir que los resultados que se dieron en las elecciones que convocaron no se van a respetar? No, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que toda esa información va a ser procesada orgánicamente y luego se va a emitir una información oficial. ¿Cuándo? En los próximos días, en las próximas semanas, porque todavía el plazo para la inscripción es todavía hasta el mes de febrero. Claro, pero ¿hay algún problema? Se anda a conocer algunos nombres pero en base a los resultados. ¿Quiere decir que, digamos, si se hace una variación no se estaría respetando esos resultados? No, la variación que se haga va a ser sometida a consulta, ¿no? Porque lo que hemos hecho es una consulta ciudadana, no es una... todavía no es determinante, ¿no? Porque como usted entenderá, hay también una cuota de invitados y que no está en esa lista, por ejemplo, ¿no? ¿Rice que a usted no le gusta la lista? La verdad que nosotros como... yo soy parte del movimiento Sembrar y nosotros nos hemos abstenido de presentar candidaturas justamente por la forma en que se han dado estas elecciones y por los mecanismos de representación política que se han utilizado. Todo eso está en evaluación en este momento y será parte de un... este... parte de la información que brindaremos al público en los próximos días. Se retiró el bloque de Sergio Tejada. ¿Se está debilitando el Frente Empleo? No, yo creo que el más bien que se están debilitando son ellos porque están poniendo en evidencia la fragilidad de sus principios políticos, ¿no? En todo caso, ¿tienes confianza que de todas maneras salga adelante en este ajuste electoral? El discurso político que nosotros tenemos es un discurso de principios y lo que hay que hacer es justamente reforzar nuestra posición respecto a nuestros principios, ¿no? Si hay algunos elementos de forma que distorsionan la voluntad o digamos el carácter o las características de nuestros principios, pues tendrán que ser sometidos a esa evaluación, ¿no? Y las personas que tengan que dar un paso al costado tendrán que darlas, ¿no? Si están contradiciendo en algo justamente los postulados de nuestro partido, ¿no? O de nuestro movimiento. Habría que entender también que el Frente Empleo es un espacio que tiene que tener algunas características distintas de otros movimientos políticos, ¿no? Porque si no estaríamos en otros movimientos, ¿no? Y justamente estamos apostando por el Frente Empleo porque queremos justamente preservar y mantener, digamos, las características de espacio, por un lado, donde guardemos el tema del perfil ético de los militantes, el tema de los principios democráticos y los mecanismos de decisión interna.